Las políticas de crédito, tiene que haber seguro de tasa. Te lo voy a poner en estos términos. Quien te dice a vos cómo va a ser la inflación es el Banco Central, que es el que administra la política monetaria. Cuando a vos te dice que la tasa que te va a pagar por dejar la plata en el banco es 70%, lo que te está poniendo es la expectativa inflacionaria. O sea, lo que a vos te tienen que pagar para ganar la inflación, muy arriba. Ahora, si vos vas a tomar un crédito para ampliar tu PYME, para ampliar tu comercio, lo primero que tenés que tener es al Estado asegurándote la tasa. Eso se llama técnicamente swap de tasa, vulgarmente seguro de tasa. Yo soy socio a riesgo tuyo.